Comunicarle a toda la población que este día viernes 13 estamos celebrando el 69 aniversario de la fiesta patronal, la viernes de Fátima, y más aún tratando de impulsar y reactivar a toda nuestra población, a todas nuestras emprendedoras gastronómicas con el festival de la primera versión de La Patasca, El Pailón. Estaremos ya desde las 6 de la mañana nosotros atendiendo a todos los visitantes y tendrán una extensa agenda para poder acompañarnos este día festivo, este día tan importante para toda la población de Pailón. El festival de La Patasca justamente se lo realiza por primera versión para reactivar la economía de las familias en Pailón. Acompañado de este festival de La Patasca también se vienen una serie de actividades de una feria artesanal y productiva. Desde las 5 y media de la mañana vamos a tener a nuestras productoras de Patasca en la plaza principal de Pailón esperando a todos los rincones del departamento que vengan y visiten este pueblo tan hermoso que los espera con los brazos abiertos. Festejamos los 69 aniversarios de nuestra fiesta patronal y luego de eso también a las 7 de la mañana tenemos la misa en nuestra iglesia en nuestra iglesia Virgen de Fátima luego también hay una procesión alrededor de la plaza y luego ya nosotros venimos con lo que viene a ser también ya la elección y la coronación de la reina y virreina de La Patasca en nuestra plaza principal. Luego de ahí también ya se viene la feria productiva y los festejos la quermés que viene adelante ya a realizarse no hay por parte del municipio. Para esta primera versión nosotros tenemos 4 tipos de patasca que es la patasca de chancho la patasca de res la patasca de pato y la patasca mixta. La patasca mixta consiste entre la carne de res y la carne de chancho que va a estar a la venta el día viernes 13 de mayo ahí en nuestra plaza principal. Gracias por ver el video.